Hola mis queridos suscriptores y bienvenido al siguiente vídeo de la casa de labrú Lo que recuerdo es que estaba atrapado aquí y no sé qué hacer Por lo menos tengo una luz, una luz prendida Así que esto está bueno Me gusta eso Así que estoy grabando Nelda Aquí vamos a dejar de estar con el papel Taba ¿Qué está aquí? Taba No, 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 no. No, 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 no. Oye, esta sí suena, ¿eh? Buen inicio Obviamente que sí No la chunté justo ¿Qué es esto? ¿Tampoco? Buenísimo ¿Qué de mi onda? Voy a darle el paso avanti Bien Bien, 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 bien Esta buena me da cosa Pero cuando sale el del rey ¿Qué habla en barra? Entonces yo creo que si usa el de la reina quizás no Me gusta que va a hacer Bien, ¿qué es? Bien, ¿qué es? ¡Gracias! 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 Y quiero un rato que suene, por si acaso No UV Bien. Bien. Tranquila, yo voy a encontrar tu anillo. Es mi deber. ¿Dónde hay que entrar la anillo? Ah, no. Vamos a ver. 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 Se ve que quiero unos palillos por ahora. Uy. Si. Mira, esto es todo cerca. Ay. Eh. ¿Qué dios se los piso ahí? ¿Qué dios se los piso ahí? Vamos a ver. Qué cosa. Qué acuática. Vamos a ver esas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Voy a ver si sirve esto. Uh. Vamos a ver. ¿Qué hay? Sí. No. 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 No, no. No. Se me encurrió la mano ¿Qué puedo hacer? Un fantasma, ¿no? Yo sé que hay que hacer algo a lo mejor ¡Ya está! Yo creo que tiene que haber más cosas aquí Se la apuntan ahí, así que es como que... ... 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